¡Ahhh! ¡Bueno! Neki la ha hecho, ¿eh? Así que él era elegente Pero florecerá su amor en el camino de vuelta a París A ver si les canta ya canciones Flotando sin fin Sobre un gran jardín Yo te pude ver A la tarde del cielo Y si por azar Anseamos amar Podremos volar Sin temor Las alas del amor Un cuento de hadas es Viven juntos Ya lo ves Nuestro mundo brilla así Con la luz de tus ojos brillan en sus vidas Y ya no estáis Es marco En París Yo floto Pero puedo afirmar Que me haces tú cantar La mano no mirarás Y muy pronto sentirás Lo que late en mi interior Si te espero en las alas del amor Si te espero en las alas del amor Te espero en las alas del amor Te espero en las alas del amor